Vamos a ser claros, Tomorrowland es lo más parecido a un cruce entre un parque de atracciones para adultos, una rave y un sanatorio mental. Dicho esto, os cuento que Tomorrowland es el mejor festival al que he ido nunca. En Tomorrowland las entradas se agotan en dos minutos y los precios oscilan entre los 400 y los 1000 euros. He quedado con Jorge porque voy a Tomorrowland con Jorge. Estamos llegando tarde, vamos al aeropuerto. Puede ser que este es Jorge. Hola. Es Jorge. ¿Cómo estás, tío? Pues vamos a Tomorrowland. Jorge tenía razón. Habría dicho que iba a llegar tarde el avión y efectivamente... Bruselas, en la mierda. O sea, a las 10 tenemos que salir, info en puerta, tal. Estamos mal, ¿no, Jorge? Estamos mal. La situación es la siguiente. Estamos esperando el vuelo. Parece ser que se ha retrasado desde las 10, 11, 12, 1, 3 horas y 40 minutos. Tres horas y 40 minutos. Gracias, Ryan, ¿eh? Para poder llegar a Bruselas. Entonces, bueno, estamos aquí en el aeropuerto, un poco intentando pasar el rato y haciendo un poco lo que mejor nos sale, ¿no? Bueno, por fin estamos llegando. Cuatro horas más tarde. Estamos entrando, ¿eh? Por fin hemos llegado. Vamos directamente al festival. Hemos llegado al hotel. Días más largo de nuestra vida. Hemos llegado al hotel. Vaya Pilos, colega. Tomorrowland. 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 Where are you going? Tomorrowland. Yeah. Tengo ganas de entrar ya, de beber la primera cerveza. Y baile, baile. Este año, Jorge y yo hemos sido invitados al festival, gracias a las gemelas Nervo, y vamos a vivir Tomorrowland de una manera diferente. Vamos a ver todos los entresijos de Tomorrowland. ¿Estás preparado? Aquí estamos, tío. Ahí está, Uri. ¿Qué? 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 ¿Qué vas a comer, Jorge? No langosta. ¿Langosta? ¿Langosta? ¿Langosta, no? Langosta, en mi vida. En mi vida he comido la langosta. Best food in the business. Best festival food. Yeah. Muy bueno, como todo. Son los entresijos de Tomorrowland. Estamos aquí a punto de entrar en el skate. Gracias, España. Ahí está Dani. Dani, sí. Dani, sí. Dani, sí. Dani, sí. Dani, sí. Dani, sí. Dani está pinchando aquí a tope. Vamos a ver a Tomorrowland. Todo en este festival es increíble Si te da hambre puedes cenar en un restaurante de 3 estrellas Michelin Encontrarte a multitud de celebrities de todo el mundo Y todas las banderas posibles Esta es la zona de prensa del festival Aquí todos los compañeros de prensa están haciendo sus crónicas, sus cositas Y este es el set de Tomorrowland Está enfadado, está enfadado Otra radio, Cronheed, de Manes Otra radio, Radio Contact y Fan Radio Los franceses que no sé dónde están Bueno, pues aquí estamos Bueno, esta es la tarjeta, la más importante del festival Porque con esta tarjeta puedes pedir todas las copas que quieras Tenemos la tarjeta de Weekend Artists Y aquí, pues, este es el bar de la zona de prensa Donde puedes tomar lo que te dé la gana Se recicla Las papeleras, rollo Tomorrowland, brutal Vamos amigas, vamos Vaya, vaya Vaya, vaya con las normas Esta es la parte de atrás del festival Aquí veis como todo el mundo está trabajando Bueno, esta es la zona donde la gente descansa Y están todas las tiendas Pues si le trae ahí dentro, ¿no? Es una locura Una tienda oficial que conseguita vale 200 euros Y hay colas, colas para comprarla No es baratito, no es baratito Mira, mira, lo que nos ha dado a la habitación ¿Qué has dado a la aventura? ��요 Vaya, voy a mantenerlo, por la vida Vamos a la maestra de la maestra de Tomorrowland Y vamos a la maestra principal de la maestra de Tomorrowland Y vamos a la maestra de la maestra de la maestra de Tomorrowland ¡Bien! La entrada del festival al Bears La gente me había cautivado, pero creo que podemos llegar más allá e ir visitando los mejores festivales del planeta. Dale like y deja tu comentario si te gustaría que visitésemos los mejores festivales del mundo en el canal.